Hola, soy Kat y estamos en One for One Grooming. Nos dedicamos a proveer el mejor cuidado y profesionalismo para usted y su mascota. Ofrecemos servicios de corte de pelo para perros a bajo costo para mascotas recién adoptados. Su perrito estará en un ambiente relajante, positivo y libre de estrés en nuestro cuidado. Estamos localizados en la ciudad de Norwalk, California en las calles Rosecrans y Pioneer. ¡Vesítenos! ¡A su perrito le encantará!